Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Luisa Suárez con lo último. El domingo, nueve bombas en Sri Lanka explotaron en iglesias, hoteles y otras áreas, matando más de 200 personas y lastimando a cienes más. El ministro de Defensa, Ruan Richardena, dijo que esto fue un ataque terrorista hecho por extremistas religiosos y fueron ataques de suicidio. La policía ha arrestado 13 sospechosos, pero nadie ha tomado responsabilidad por los ataques. El presidente de Temple, Richard M. Engelbert, ha aprobado el Plan de Acción Climática 2019 de la universidad. El plan tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto cada año, cambiando a una fuente renovable del 50% para la electricidad y lanzando un estudio de composición de desechos y persiguiendo proyectos energéticamente eficientes y prácticas de construcción por 2050. Profesor ayudante de periodismo, Andrea Wenzel, recibió el AEJMC Premio por Relevancia Profesional. Wenzel recibió su premio por su trabajo con confianza de los interesados en organizaciones noticias. El papel que recibió el premio fue llamado El Periodismo Compromitido en las Comunidades Rurales y fue inscrito con un compañero Sam Ford. Y en clima, martes será soleado con un alto de 79 y un bajo de 62. Miércoles será nublado con un alto de 72 y un bajo de 50. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Luisa Suárez y hasta la próxima. ¡Gracias!